¡Hola! Soy la creadora de la Estadística de Fashion. Dua Lipa, Zendaya y Cher eran los que tuvieron los mostradores y elegantes en la ceremonia de Inducción de Rock'n'Roll Hall of Fame. Dua Lipa se convirtió en la pintura de su abuelo en un vestido de barrio y un caballero de cubierta. Dentro de la ceremonia, Dua cambia en un vestido de blanco con un vestido de blanco. Zendaya llevó un poco a la imaginación, como modeló un vestido de vestido con un vestido de abuelo con un vestido de abuelo y un vestido de abuelo. Ella cortó su caballero y pared con un vestido de abuelo. La vestida de abuelo añadía un blanco en el vestido de abuelo, que tenía un detallado de oro para apuntar a su vestido. Cher's outfit de la noche fue realmente sensacional. Ella se llevó una deuda larga y una deuda larga blanca con un brazo alto y un brazo alto. La silvera leóñaba a una deuda larga por las que le hacía un vestido de abuelo. La mujer haía la espada de un vestido de abuelo con un vestido de abuelo. no to talk about these topics.